Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más, o no un día más, a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy vamos a continuar con el hexafóbic. Hombre, ¿por qué no? ¿Ustedes pensaban, ustedes habían pensado que se iban a librar del hexafóbic? Pues no. Aquí está. Aquí está como lo habíamos dejado. Si es verdad que le agregue un poquito, o sea que le trabaje un poquito más para que esté un poquito más resuelto para este video, pero si ustedes vieron el directo que hice no hace muchísimo tiempo sobre cómo resolver el hexafóbic, sabrán resolver perfectamente esta parte, que es todos los centros. Bueno, vamos a empezar. Esta parte es la de aristas, así que a la una, a las dos y a las tres. Empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es formar las aristas. Lo primero y lo único que tenemos que hacer es formar las aristas. Vamos a formar esta, que como podemos ver es la amarilla. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla en la parte de arriba, aquí, esta arista que queremos formar. Entonces la ponemos aquí en la parte de arriba y aquí abajo tenemos que poner la pieza que al subir veamos que coincide con, por ejemplo, esta pieza. Esto es lo que nos interesa. De no presentarse, girar intuitivamente las aristas para que se presente. Entonces ya teniendo que esta es la pieza que queremos poner, este es el espacio y al subir se nos coloquen perfectamente. Se nos coloquen perfectamente estas tres piezas. Aplicamos el siguiente algoritmo de intercambio. Subo solo la capa de la arista que queremos intercambiar esta vez. Como subimos aquí, esta parte, en este lado, giramos hacia el lado de la capa que subimos. En este caso es este, así que giramos hacia este lado, la capa frontal. Bajo, devuelvo, capa frontal, y vuelvo a bajar la primera capa que subí, para empezar a hacer el algoritmo. Entonces ya buscamos la arista y nos podemos dar cuenta que ya nos falta solo una, la más grande. ¿Dónde está? Es realmente intuitivo buscarla. Simplemente buscan una pieza de este tamaño, de ese tamaño que como ustedes pueden ver es bastante grande, la buscan y la ponen justo debajo de la arista en la que se necesita. Como podemos ver, está mal. ¿Por qué? Porque ya al hacer intercambio se van a romper estas tres piezas que tengo aquí ya resueltas de la arista en la que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos para que no... para que no pase esto? Pues... Giro la capa inferior, bajo, y giro la capa trasera. No se preocupen si la estoy haciendo demasiado rápido porque faltan demasiadas aristas, entonces ya se van a ir acostumbrando. Bueno, subo para juntar. Ya tenemos en las cuatro piezas esta lista totalmente formada. Subo para juntar. ¿De qué lado subí? De este. Entonces giramos hacia ese mismo lado, la capa frontal. Bajo, devuelvo y vuelvo a poner esta capa donde se necesita. Ya nos vamos a dar cuenta que tenemos la primera arista totalmente resuelta. Vamos por otra. Yo he querido terminar de resolver, en mi caso, la arista roja. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la pieza más pequeñita que es la única que nos falta aquí, para completar esta arista. La buscamos. Está aquí, justo debajo. Pero... Probemos que no es así. O sea que no... Probemos que al aplicar el algoritmo en este lado no... No nos va a quedar bien porque subimos y lo único que hicimos fue romper la arista. Bueno... Lo que se hace es hacer los mismos tres movimientos de antes. Giro la capa inferior. Bajo esta. Y subo la capa trasera. Para poder... Poner la arista en la que estamos trabajando en la parte de arriba y la arista en la que tenemos la pieza que queremos poner aquí en la parte de abajo. Entonces... Fijándonos que no haya ninguna arista resuelta aquí en la parte superior. Esto no lo expliqué. Pero fijándonos que no haya ninguna arista resuelta aquí en esta arista. Aplicamos exactamente el mismo algoritmo hacia este lado. Porque es donde tenemos la pieza que queremos intercambiar. Y que nos interesa intercambiar. Entonces... Subo la pieza de ese lado para formar la arista completa. Giro la capa frontal. Devuelvo... Bueno, devuelvo no. Bajo la capa en la capa de ese lado. Devuelvo la capa frontal. Y vuelvo a bajar. Como ya podemos ver, ya tenemos dos aristas completamente resueltas. La roja... La roja... Y la amarilla. Y ahora más de lo mismo. Tenemos que... Por ejemplo, quiero hacer... Esta arista verde. ¿No? Entonces... Tenemos que seguir el sentido de la arista. ¿Cómo? Bueno, yo quiero hacer esta arista. Ya que... En mi caso podemos darnos cuenta que aquí nos falta solo una pieza. Entonces... La ponemos aquí en la parte superior porque si... Porque como les dije antes, si vamos a trabajar... Si vamos a trabajarle una arista, tenemos que ponerla aquí en la parte superior. Entonces vemos que no nos sirve porque esta es la pieza que queremos insertar. Y al insertarla, desordenaríamos completamente la arista. Entonces... Hacemos... El triple movimiento de antes. Giro la capa inferior. Bajo... Bajo la capa de este lado. Y subo... La capa trasera. Y podemos ver que me equivoqué. ¿Por qué? Pues... Porque no era así. ¿Qué fue lo que hice? Pues... Lo que hice... No. Nada. Como me equivoqué... Eh... Traté de... Devolver los movimientos y quedó así. Igual que como quedó antes. Entonces... Esta vez sí vamos a aplicarlos bien. Subo... Eh... Giro la capa de abajo. Giro la capa de este lado. Y subo... La capa trasera. Y ahora sí lo aplicamos bien. Esta es la arista que es en la que estamos trabajando. Entonces... Por lo tanto la ponemos aquí en la parte superior. Y esta es la arista con la pieza... Eh... Con la pieza que... Eh... La cual queremos intercambiar. Entonces la ponemos... Aquí. Pero como ustedes ya se... Pudieron dar cuenta. Esta... Esta... Arista no me sirve. La que me sirve... Es esta. ¿Por qué? Porque yo estaba mal interpretando que aquí... Esta pieza... Era esta. Pero ya al darme cuenta si se intercambia... Quedaría exactamente igual. Y no queremos eso. Entonces buscamos una arista que sí tenga la pieza que necesitamos. Por ejemplo... Esta pieza verde que vemos que es grande que va aquí. Que al subir... Veamos que va a encajar. Y aplicamos el... Eh... Y aplicamos exactamente el mismo algoritmo. Teniendo en cuenta que ahora tenemos que... Mover... Hacia acá. Teniendo en cuenta que ya... Que ahora el hueco está... Hacia... Este lado. Entonces... Por lo tanto el algoritmo se va a ejecutar hacia este lado. Entonces bueno... Aplicamos. Subo... La pieza faltante para juntar toda la arista. Giro la capa superior. ¿Hacia cuál lado? Hacia este. ¿Por qué? Porque... Como el hueco estaba hacia este lado entonces giramos hacia este lado. Bajo... La... Arista totalmente resuelta. Y como nos podemos dar cuenta... Lo hice mal. Entonces... No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es devolver... El movimiento. ¿Por qué? Porque no me fijé... Que al... Hacerlo... Así... Había aquí... Una arista resuelta. Y ya... Si hubiéramos continuado aplicando el algoritmo... Ya... Ya se nos... Ya se nos iba a... Deshacer... Esa pieza. Esta... Arista, perdón. Entonces... Cerciorándonos de que aquí... Hay una arista en deshecha. Una arista que esté totalmente mezclada. Volvemos a poner... La arista que queremos completar en la parte superior. Y la arista en la cual tenemos la pieza que nos interesa intercambiar en la parte inferior. Y aplicamos el... Exactamente el mismo algoritmo de antes. Subo... La pieza que queremos intercambiar. Para completar la arista. Giro la capa frontal. Bajo. Devuelvo la capa frontal. Y vuelvo a bajar el giro que hice antes. Al principio el algoritmo. Y ya nos podemos dar cuenta que tenemos... Tres... Aristas totalmente resueltas. Y ahora aquí... Digamos que yo quiero... Volver a formar esta... Esta pieza. En la cual tenemos las dos piezas centrales bien colocadas. Esto no lo he explicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces he buscado aristas fáciles de resolver que tengan... Que tengan solo aristas del medio mal colocadas. Pero nunca debemos trabajar una arista cuyas piezas, cuyas dos piezas centrales están bien colocadas. Y lo que tenemos que hacer es... Colocar... Las piezas... Las piezas de las esquinas. Entonces... Esta es la arista en la que queremos trabajar. Y buscamos por todo el cubo a ver si hay una pieza o una arista con una pieza que queremos poner aquí. Por ejemplo... Justo la de abajo tiene la pieza que necesito. Que es esta grande. Que iría aquí. Entonces... Al subirla... Para empezar a replicar el supuesto algoritmo... Nos... Nos damos cuenta que no va aquí. Porque... Desordenaría completamente la arista. Entonces... Aplicamos el... Los tres movimientos de antes. Giro la capa... Inferior. Bajo la capa del lado. Y subo la capa trasera. Y ya... Dándonos la vuelta. ¿Por qué? Porque... La arista que queremos... En la arista en la que estamos trabajando no está. No puede estar abajo, sino arriba. Ahora sí podemos hacer el intercambio. Cerciorándonos de que no haya ninguna arista resuelta aquí en la parte superior. Aquí. Entonces... Aplicamos. Subo. Para completar estas tres piezas. Bajo... La capa... O sea... Giro la capa frontal. Bajo la capa del lado... Derecho. Devuelvo la capa frontal. Y devuelvo esta. Y ya... Nos podemos dar cuenta que tenemos tres piezas... Tres piezas colocadas de cuatro. ¿Dónde está la última? Buscamos por todo el cubo a ver si... Está la pieza más pequeñita amarilla. Aquí está. Aquí está. ¿Por qué? Porque... La encontré. Y está en una posición que nos interesa. Entonces... Hacemos los... El triple movimiento para pasar... Esta pieza amarilla de aquí. Aquí... Para que nos sirva hacer el algoritmo. Y hacemos... Giro la capa inferior. Bajo la capa del lado izquierdo. Y devuelvo. Y subo la capa trasera. Y... Volteamos el cubo. ¿Por qué? Porque... Esta es... Me perdí. Me perdí. Bueno. Volteamos el cubo. ¿Por qué? Porque esta es la arista en la que estamos trabajando. Y no puede estar aquí. Y no puede estar aquí en la parte de abajo. En la parte superior. Como se pueden dar cuenta. Otra vez se hace mal el algoritmo. ¿Por qué? Pues porque sí. Tres movimientos. Y ya. Nos podemos dar cuenta que esta pieza está intercambiable. Entonces aplicamos el... El mismo algoritmo de antes. Subo. Giro a capa frontal. Bajo. Devuelvo. Y vuelvo a poner. Y ya. Quedaría la tercera parte de este tutorial. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así. Denle like. Suscríbanse. Para llegar pronto a los 70. Descriptores en futuro. Y nada. Yo. Como siempre. Yo soy ZR. Y nos vemos en otro video. En el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.